Luego de concretar para Yucatán una inversión de 65 millones de dólares para la instalación de una fábrica de la empresa Uchiyama Manufacturing Corporation, el gobernador Mauricio Viladosal recorrió una de las plantas de la firma japonesa que aplica innovación y tecnología de punta en todos sus procesos, la cual servirá de modelo para construir la que estará en el corredor industrial de Hunukma. Al continuar con su gira de trabajo por este país asiático, el mandatario visitó la factoría del Consorcio de la Industria Automotriz en esta localidad, acompañado de altos ejecutivos de la UMC, quienes le informaron que la planta en la entidad será la segunda más grande después de la de Vietnam y la primera en México. De acuerdo con lo planeado, las nuevas instalaciones en territorio yucateco se edificarían en un terreno de 15 hectáreas en el corredor industrial de Hunukma. De esta manera, se sumarían las instalaciones que el corporativo Nipón tiene en Alemania, China, Portugal, Paraguay, India y Estados Unidos. En el continente americano, la firma cuenta con puntos de distribución de sus productos en Detroit, Michigan y León, Guanajuato, por lo que la planta de Yucatán sería su primera factoría en territorio nacional.